Fue una imprudencia, mi defensa sobre viaje en carro de la sargento. Iván Velázquez recomendó a los miembros de las fuerzas militares tener mayores precauciones a la hora de viajar por zonas rojas. Iván Velázquez, ministro de defensa, calificó como una imprudencia el viaje en carro que realizó la sargento Karina Ramírez con sus dos hijos, quien fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Arauca. Ella sola con sus hijos en un vehículo conduciendo, desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia, aseguró el funcionario, una declaración que causó gran malestar en el país. En ese sentido, Velázquez intentó aclarar sus polémicas declaraciones, pero hizo todo lo contrario. Cada uno debe tener también responsabilidad en su comportamiento. Que no puedan viajar tranquilos por el país no es lo que estoy afirmando. Estoy afirmando que las personas deben tomar todas sus precauciones necesarias para que también en sus desplazamientos haya seguridad. El problema con esto es que, si profundizó la reflexión, precisamente lo que va a conducirse es que se afirme que estoy diciendo que ella dio lugar a su secuestro, lo que tampoco ni siquiera pretendo insinuar. Lo que digo es, todos los funcionarios de toda naturaleza deben tener las precauciones necesarias, agregó. Los hechos ocurrieron antes de que comenzara el cese al fuego, que este martes el comando central del ELN ordenó a sus filas a partir del 6 de julio y hasta el 3 de agosto, cuando deben iniciar oficialmente el cese al fuego bilateral con el gobierno, acordado en los diálogos de paz.